Hola, buenos días. Soy Juan Antonio Guerrero y soy el responsable de empresas para Valga Automotor. Desde mi departamento podemos hacer frente a las necesidades de cualquier empresa o autónomo. Desde un solo vehículo a una flota. Desde cualquier tipo de compra, financiación o incluso renting. Y en este último quiero hacer más énfasis, ya que el renting no solo está especialmente indicado para empresas, sino que también para particulares. Tenemos que tener en cuenta que aunamos en una sola cuota seguro a todo riesgo, cambio de neumáticos, todos los mantenimientos y además nos olvidamos de la posible devaluación del vehículo.